Hola mi gente, ¿cómo andan? Bienvenidos de nuevo a Coctelia, yo me llamo Orlando. En el video de hoy les quiero enseñar cómo hacer el Negroni. El Negroni es un coctel clásico elaborado con partes iguales de ginebra, campari y vermouth dulce. El trago fue creado en el 1919 en un bar llamado Café Casoni en Florencia, Italia. La historia cuenta que el conde llamado Camilo Negroni entró al bar Café Casoni y le pidió al bartender que le haga su trago favorito, el americano, más fuerte, reemplazando el agua con gas con ginebra. El bartender obedeció y cambió el agua con gas y el vaso alto por uno más corto y simplemente agregó una medida de ginebra a la mezcla de vermouth dulce y campari que llevaba el americano. Y sin saberlo crearon uno de los cocteles más icónicos de todos los tiempos. El Negroni logra equilibrar perfectamente la amargura de campari, la dulzura del vermouth y los botánicos de la ginebra. La receta es súper fácil de recordar y aún más fácil de preparar y por lo tanto es tan popular. En el 2013, la revista de coctelería en Byte lanzó la Semana de Negroni o Negroni Week, un evento que dura una semana entera y se lleva a cabo todos los años. Durante esta semana, bares y restaurantes por todo el mundo ofrecen el clásico Negroni y sus variaciones en sus menús para recaudar fondos para diferentes causas. La receta clásica ha inspirado un montón de variaciones que se han convertido clásicos por sí mismos, como el Boulevard D.A. que se elabora con whisky y el Kingston Negroni que se elabora con ron jamaicano. Pero hoy les quiero enseñar cómo hacer el clásico Negroni. Tengo una botella de campari que está nueva de paquete y estoy loco por usarla. Vamos. Para preparar un Negroni vas a necesitar un vaso mezclador y una cuchara de bar para remover. El trago se sirve en un vaso rocks. De hecho, puedes preparar el coctel en el mismo vaso rocks si no tienes un vaso mezclador. Simplemente usarías la cuchara de bar para remover los ingredientes en el mismo vaso con un cubo grande de hielo. También necesitarás un jigger para medir los ingredientes y un colador para colar. Y como siempre, vamos a poner el vaso a enfriar mientras preparamos el trago. Los ingredientes son ginebra, campari y vermut dulce. En el vaso mezclador vamos a echar 30 ml, una ossa de cada ingrediente, empezando con el campari. Luego, la ginebra. Y finalmente, el vermut dulce. Llenamos el vaso mezclador con hielo y removemos unos 30 segundos. Si eres nuevo por acá, bienvenidos. En este canal yo comparto recetas y consejos para hacer los mejores cocteles en casa. Si quieres ver más videos como este, te invito a que te suscribas y aprieta la campanita para que no te pierdas de ningún video en el futuro. Colamos en el vaso rocks sobre un cubo de hielo. Para decorar podemos usar una media luna de naranja o la cáscara. Yo prefiero la cáscara ya que me gusta exprimir los aceites encima del trago que aporta un gran aroma increíble. Luego coloco la cáscara dentro del cóctel. Y ahí tienes el cóctel clásico, el Negroni. Bueno mi gente, espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, ya te sabes, dale like y compártelo en tus redes. Déjame saber en los comentarios cuál es tu favorita versión de este cóctel clásico. Y bueno, nos vemos en la próxima. Salud.